Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a conocerla en nuestra primera sección de comunidad. Gracias por ver el video. 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 Y la idea es que mi esposo se llama Jaiber, yo me llamo Isabel, entonces Jai Disa. Y ya por ese lado quedo. Productos, tenemos más de 3 mil productos. Y bueno, que público, pues todos los públicos, no sé qué más quieres como que detallemos frente a eso. No, pues primero, ¿hace cuánto están trabajando con la plataforma de Véndelo? Y si ya tienen ventas por asociados que ustedes, por ejemplo, no conocían, pero llegaron en algún momento, los contactaron y te dijeron, ay, yo llegué, yo vi tus productos en la bodega, lo vendí, entonces para saber si ya se despachó o un cliente me está haciendo esta pregunta porque lo publiqué, ¿han tenido buen movimiento con Véndelo? Sí, sí, estamos trabajando hace un poquito más de un año, un poquito más de un año y sí, si no se está yendo muy bien, afortunadamente. Qué bueno, entonces vamos a empezar a contarles un poco sobre los productos que ustedes tienen para la venta porque hay muchas fechas especiales en este resto de año, viene el Black Friday, pues es casi al final, pero así como Black Friday vienen muchas otras, amor y amistad, etcétera, muchas fechas, la cosa es que investiguen, se den cuenta cuáles son y las ataquen anticipadamente haciendo campañas, publicando fotos, etcétera. Por eso, hablemosles de oportunidades de negocio, empecemos por ejemplo por los camiones y las bolquetas, yo acá en mi puesto tengo un juguete hermoso y ¿qué es lo que ustedes tienen en juguetería? ¿Sólo tienen estos carros o tienen más carros? No, o sea, son, como te digo, son aproximadamente más de 3 mil productos, son más de 3 mil productos, entre ellos tenemos muchísima juguetería, tenemos juguetería para bebecitos, para niños un poquito más grandes, para incluso hasta para adolescentes y para adultos, porque todo lo que es cómics, todo lo que es anime y todo eso, pues eso no es solamente para niños, también a los adultos les encanta, pues como todo eso, sobre todo porque hay mucha figura de colección, entonces como hay tanta figura de colección, pues para ellos es perfecto. Bueno, tenemos también rompecabezas, veo que también manejas mucha variedad de rompecabezas. Bueno, te cuento sobre los rompecabezas, que es un producto nacional, para nosotros es supremamente importante darle como esa fuerza a todos estos productos que se hacen aquí en Colombia, para nosotros es muy importante que tengan esa salida y que tengan esa promoción y esa visualización, pues en todo tipo de redes, entonces para nosotros, aparte de que estamos hablando de un producto que es excelente para todos estos padres, que desean que sus hijos no estén todo el tiempo pegados de una pantalla, entonces es un producto didáctico excelente. Qué bien, qué bien, y sobre joyería, también tienen una gran gama de joyería. Sí, te cuento que la joyería tiene su propia marca, nuestra marca de joyería se llama Le Poem, Le Poem es una aleación de cobre, zinc y tiene baño de oro, está garantizada, es excelente, tienes todo lo que una mujer quisiera, pues tiene los areticos, todo lo que es collarcitos, tiene manillitas, anillitos, de todo. En redes sociales abundan las ciendas de accesorios, si ustedes son de esas personas que venden accesorios, hombres y mujeres conozco que venden accesorios y todavía no están aprovechando la oportunidad que el dropshipping les brinda de ganar comisiones, sin tener que invertir en la mercancía, aquí tienen un proveedor que es HiVisa, así lo encuentran en la bodega de productos, HiVisa. Cuando ustedes buscan este nombre, encuentran sus accesorios y cuando los visitan en sus redes sociales también y ven productos que de pronto ellos no tienen en la bodega, pueden contactarlos para que puedan hacer negocio y les compartan directo o ellos decidan cargarlos a la bodega y ustedes puedan entonces añadirlos. Hay muchas personas, recuerden también que no importa en qué ciudad, ustedes no tienen que estar en Medellín, ni en Bogotá, ni en una ciudad principal para ganar las comisiones que HiVisa está otorgando, sino que en cualquier rincón de Colombia descargan la aplicación en sus celulares o crean su cuenta por el computador, lo único que necesitan es internet y correo electrónico para que puedan entrar a la bodega, buscar HiVisa y agregar estos productos porque ustedes empiezan a publicar las imágenes de esto, empiezan los clientes a llegar y HiVisa está con un gran equipo de trabajo despachando todo el tiempo la mercancía que ustedes venden, así que aprovechen la oportunidad y te voy a preguntar algo, ¿estos también son de industria nacional o HiVisa tiene una mezcla de importados y de productos nacionales como en el caso de los rompecabezas? Sí, nosotros distribuimos muchos productos, claro, importados, nacionales, lo que pasa es que nosotros tenemos como nuestros productos estrella, son los productos que nos interesa más promocionar, que sean muy claros, los que están en la bodega, pues los principales. Ajá, te voy a hablar por ejemplo de nuestro producto de Versi, esa es la línea de las pijamas para mujeres. ¿Esta es marca propia de ustedes? Sí, sí, es una marca. Es nacional, sí, es nacional, sí, es nacional, las pijamas son hermosísimas, estamos viendo en pantalla una pijama divina, se ve súper bien en ese fondo azul. Sí, es hermosa, incluso sabes que tienen los tapabozos para que si la mujer quiere como minimizar un poquito como ve la luz. Siempre, siempre todas las pijamas de su marca tienen un tapabozitos para la mujer. Sí, señor. Ah, súper bien, es un detalle de mucho valor porque sirve para hacer promociones, digamos, compra tu pijama y lleva gratis tu tapabozos y eso le encanta a la gente, pensar que va ganando, que tiene un obsequio, que tiene algo gratis, es un gancho muy bueno, entonces, felicitaciones, hay que tener un área de mercado que está ahí pilas trabajando, entonces, cuéntanos un poquito más sobre las pijamas y también sobre las pijamas para niños, porque no se lo tiene para mujer. Claro que sí, pues, obviamente sabemos que a nosotras las mujeres nos encanta tener una gran variedad de pijamas, no solamente una o dos, nos encanta tener un nuestro buen ajuar de pijamas, entonces, por ese lado nos fuimos porque es algo que se vende mucho. Frente a las pijamas de los niños, te cuento que son unas pijamas espectaculares, son pijamas que tienen todos los muñequitos, todos los personajes que a ellos les gusta, porque depende, pues, cierto, hay niños que les gustan ciertos personajes, a otros les gustan otros personajes, entonces, nosotros damos una gran variedad, cosa tal de que ellos tengan esa posibilidad de escoger, lo mismo para las niñas, para las niñas también hay pijamas, entonces, está pijama niño-niñas y están las pijamas para las mujeres. Súper bien, súper bien, verdad, que felicitaciones porque es un producto muy bonito, aparte, repetimos que es industria nacional y no solo apoyan la industria nacional, sino la gente que quiere convertirse en la industria nacional, en este caso hablamos de los astres, porque ustedes tienen máquinas y reglas también. Sí. Sastres y modistas y personas que estudian diseño de modas y que se apasionan por eso, muchos lo estudian, otros lo aprenden en casa empíricamente, otros tienen ya su taller y necesitan las herramientas, entonces, ¿cómo pueden nuestros asociados aprovechar y atacar ese público con esos productos que tú tienes para ellos? Sí, a ver, nosotros tenemos una gran variedad de máquinas de coser, ¿ok? Entonces, la persona, según todo, según sus necesidades y según también su presupuesto, entonces, tiene la posibilidad de ajustarse a las máquinas de coser. También les ofrecemos algo que es muy importante, que es la garantía de defecto de fábrica. Entonces, si en un momento dado la máquina tiene un defecto de fábrica, tienen hasta un año para acercarse a nosotros y decirnos, ve, está sucediendo tal cosa. Entonces, por ese lado, tienen toda la confianza del mundo de que las cosas se te están respaldando. La venta que nosotros hacemos es una venta respaldada. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, voy a pedirte que vayamos a nuestro espacio de Gana Comisiones, donde las personas... Ah, bueno, hablemos de las reglas también, por favor, antes de ir a Gana Comisiones, porque es que las reglas son el primer producto que les vamos a recomendar en esa sección, así que démosle un abrebocas para que pasemos a nuestro siguiente espacio. Listo. Entonces, resulta que, obviamente, para todas estas personas que quieren hacer cualquier tipo de modistería, pues necesitan unas reglas y son unas reglas especiales, ¿cierto? Entonces, todas estas reglas especiales están hechas en MDF, ¿sí? Eso quiere decir que son unas reglas que son lo suficientemente resistentes para que las personas las puedan utilizar, no en una, sino en muchísimas ocasiones. Y están lo mismo, están súper bien garantizadas, todo está súper bien respaldado. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver cómo es que podemos ganar con estas reglas en nuestra sección de Gana Comisiones. Dale. Bueno, ahora sí, sección de Gana Comisiones, Isabel, por favor, cuéntale a las personas, por ejemplo, cuántas variedades de reglas existen, porque yo veo aquí un montón, ni siquiera sabía que todo este tipo de reglas existían, entonces, ¿en qué instancias pueden nuestros asociados promocionar ese producto? O, ¿ustedes tienen fotos, información, en la descripción está cómo está? ¿Todo esto está en un mismo producto y yo elijo la variación? ¿O todo está creado diferente y yo lo busco en la bodega y encuentro las diferentes referencias de reglas? Sí, lo que pasa es que nosotros lo vendemos por paquete de 10 piezas. Marca Haibisa también, o sea, ese también es industria nacional. Sí, señor, es industria nacional, sí. Entonces, es por 10 piezas y claro, obviamente, en la plataforma está toda la descripción, tienes acceso a toda la información que necesitas, porque obviamente las necesidades son diferentes dependiendo de lo que tú vayas a confeccionar. Listo, entonces, nuestros asociados, cuando quieran promocionar estos productos, visiten la bodega, busquen un Haibisa, agreguen y ya van, visitan el producto en su tienda, de ahí pueden descargar la foto, compartirla en sus redes, compartir el enlace o ver en la descripción la información sobre cada una de las referencias, pues porque todo esto, obviamente, tiene diferentes usos, diferentes fines. Así que son herramientas con las que ustedes pueden generar contenido, valor, explicando, por ejemplo, cómo pueden utilizarse o cosas así, y que su público se vea atraído y puedan generarle la necesidad, que eso es lo más importante. Hay mucha variedad de reglas. Una de las recomendaciones que les hacemos cuando hay un producto con tantas variaciones es que descarguen las imágenes o le soliciten al equipo de trabajo del proveedor las imágenes para que publiquen muy a menudo sobre el producto, porque está demostrado científicamente que la publicidad hay que ser incisivos, que las personas no toman una decisión de compra la primera vez que ven un producto o una opción de compra, entonces que cuando les repetimos el mensaje en diferentes formas y ocasiones, ellos se deciden a comprar. Así que hay muchas reglas, hay mucho material para que ustedes publiquen frecuentemente, generen contenido de valor y así puedan tener más ventas a través del tiempo. Los invitamos entonces a que ingresen a la bodega. Aquí le voy a pedir al equipo de producción que muestre lo que tenemos en nuestra pantalla. Es el nombre del proveedor, así es como lo encuentran en Haibisa y ya veo que tienen más de 340 productos disponibles en la bodega. O sea, Isabel nos dijo que tienen aproximadamente 3.000, ya más del 10% están acá y 340. Otra cosa que cabe aclarar es que muchos productos tienen variaciones, entonces aquí solo está cada referencia, pero dentro de alguna referencia está grande, pequeño, o un color, un motivo, entonces entre esos 340 hay muchos más productos. ingresen, agréguenlos a sus tiendas, ahí tienen las fotos, ahí tienen la información y pues está como Haibisa. Ya ustedes pueden también hacer filtros por tipos de comisión, por nombre del producto específico, por ejemplo, si buscan reglas, si buscan pijamas, van a encontrar ya esas líneas de productos específicas para que las agreguen y ganen comisiones fácilmente. Ahora, por favor, cuéntanos un poquito más, Isabel, sobre la joyería. Voy a buscar acá joyería mientras tú me vas recomendando cuáles son nuestros productos estrellas en las líneas de joyería o siempre vienen en juegos. No, no, no siempre vienen en juegos. Tú tienes la posibilidad de conseguir solamente los areticos o tienes la posibilidad de pedir solamente el anillo o la manillita, ya depende pues como de lo que tú quieres o si lo quieres en jueguito, claro que sí. Ya tú, pues, depende. En este caso estamos dirigiéndonos a los vendedores, entonces no son las personas cómo lo quieren, sino cómo lo quieren vender, cómo lo quieren sus clientes, ¿cierto? Ah, ok. Aquí nuestros asociados podrían entonces publicar y decir se vende por separado o ya depende la referencia. Sí, es que depende de la referencia. En la descripción estará esa información. Sí, señor. En la descripción ustedes pueden encontrar, ustedes van, encuentran en Lepoem absolutamente todas las referencias y en las referencias van a encontrar cuál sería su presentación. Listo, perfecto. Bueno, vamos a pedirte que nos hables por último sobre los rompecabezas, más o menos cuántos motivos hay de rompecabezas o sería imposible capturar esa cantidad. Sí, 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 la verdad es que hay muchísimas referencias, muchísimas referencias. Lo que sí es importante de pronto resaltar en los rompecabezas es que existe la posibilidad de varios tipos de niveles de dificultad. Entonces, si es para los bebecitos, bebecitos vas a encontrar entonces unos rompecabezas que van a tener unas tres, cuatro piezas solamente para que para ellos no sea tan difícil. Y ya puedes ir subiendo y tienes unos niveles de dificultad un poquito más grandecitos, están las partes del cuerpo para que sea no solamente armar el rompecabezas, sino también poder aprender un poquito. Entonces, o sea, es que son muchísimas referencias, sería muy bueno que se dieran la pasadita como por toda la página y que miraran un poquito todo lo que tenemos. Total, total. Esa es la invitación, señores. Hacemos enfática. Ingresen a la oedra de productos, busquen High Visa, así con J y con V, todo de seguido, High Visa, y allí van a encontrar más de 300 productos ya disponibles y también en sus redes sociales pueden encontrarlos, ¿cierto? Ustedes atienden vía Instagram, ¿tienen Facebook o no? También. ¿Y WhatsApp? Claro que sí. ¿Todas? Sí, todas las redes sociales ya nos pueden encontrar afortunadamente. Es muy fácil. Recuérdenlo entonces, vayan todos ya mismo a seguir a arroba High Visa, van a verlo en pantalla, ha estado todo el tiempo, el contacto para que ustedes también los agreguen y si tienen dudas sobre los productos para lograr más ventas, los pueden llamar o les pueden escribir y pues su equipo de trabajo es bastante comprometido. ¿Cuántas personas integran actualmente ese equipo de trabajo que tú tienes con High Visa? En este momento somos 13 personas que estamos trabajando, tenemos la dirección, tenemos también las personas que diseñan, que montan los productos, que hacen toda la publicidad, tenemos las personas que hacen el alistamiento de los productos, ¿sí? Entonces se imprimen las guías, los que tienen que hacer todo el empaque, teniendo en cuenta qué tan delicado es el producto, entonces tenemos diferentes tipos de empaque. Ajá. Y tenemos ya pues toda la línea de distribución que pues con Vendelo ya es, ya está establecida, ¿cierto? Bueno, así que las personas que tengan dudas sobre las garantías que brindan sus productos, sobre los tiempos de entrega, sobre los tipos de empaque, vamos a pedirles que nos acompañen en la sección de seguridad y respaldo para que tú nos cuentes acerca de eso. Ok. Ok, Isabel, por favor, esas personas, hay muchas personas como tú nos contaste al principio que ya agregaron tus productos sin ni siquiera presentarte como proveedor oficial acá en nuestro webinar, así que vendrán muchas personas nuevas, esas personas nuevas que se unan, que los contacten por el WhatsApp que tenemos en pantalla, que les hablen por el Instagram, por el Facebook, por cualquiera de esos medios que encuentran a través de Vendelo para contactarse con ustedes, ¿qué información pueden pedir y en qué horario se pueden comunicar en estas diferentes líneas para hacer negocio y vender sus productos? Nuestro horario es bastante amplio, nosotros empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche, entonces tenemos un día bastante largo. Súper largo, ¿ustedes normalmente operan de lunes a viernes o de lunes a sábado? De lunes a sábado, desde el lunes a sábado. ¿Y cuál es el horario del sábado? Me imagino que es un horario especial. De 6 a 9. ¿De 6 a 9 de la noche? Sí, sí. Imagínense el movimiento que tiene esta empresa porque para estar de lunes a sábado operando casi que trabajan todo el tiempo, si ustedes de todas formas tienen algún inconveniente y pues necesitan comunicarlo, ya saben, tienen WhatsApp, también pueden llamarlos, Instagram, arroba High Visa y van a tener pues todo el respaldo de ellos. ¿Cuáles son las garantías? ¿Dependen del producto o hay una garantía general para todos los productos? Claro que sí, dependiendo del producto, normalmente son unos 10 días, sí, pero lo que es toda la línea de máquinas, como te estaba contando, es un año, es un año, pero es por defecto de fabricación, eso hay que aclararlo puesto que a veces hay cosas que dañan por mal uso y ya hay que ser muy claro, sí, hay que ser muy claro frente a eso, sí, es solamente cuando es daño, pero por defecto de fábrica. Listo, por último te voy a preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia con Véndelo? ¿Qué aspectos tú, desde tu punto de vista, consideras que Véndelo facilitó a High Visa cuando apareció en su camino y cuando ustedes se integraron a la plataforma? Tú nos decías que tenían dificultades con el recaudo porque seguro los vendedores se llevaban la mercancía, quizás a veces no volvía alguna mercancía, no volvía todo el dinero, o se hacían carteras muy ociosas, así que aparte de facilitar ese recaudo del dinero de los vendedores, porque aquí se liquida automático y el cliente paga todo, entonces, ¿cómo funciona aparte de High Visa esas ventajas que encontraron en de los cuales fueron esas ventajas, Isabel? Pues yo pienso que es lo que tú acabas de decir, es muy bueno para nosotros saber que todo está ya respaldado, o sea, nosotros no tenemos que ir detrás del cliente o detrás del vendedor, el intermediario, no, o sea, nosotros sabemos que las cosas salen y que luego nos va a entrar el dinero, entonces, para nosotros es una tranquilidad. Ok, Isabel, muchísimas gracias, te voy a pedir que nos acompañes en el último espacio, que es de anuncios, para contarle algo rápido a nuestra comunidad sobre un concurso que teníamos hasta el día de hoy, pueden lograr las ventas para participar, y entonces, acompáñame para que también los invitemos a nuestro envío de mañana, ¿listo? Ajá. Ya lo saben, amigos, hasta hoy tienen tiempo para vender los productos del concurso del Mes del Padre, 30 de junio termina, empieza una gran temporada, tenemos a High Visa, por ejemplo, apoyándonos para eso, pero vamos a recordarles entonces rápidamente las referencias para que ustedes, si pueden, cierren las últimas ventas hoy y concursen hasta el 15, vamos a estarles informando, mientras entregan todos estos pedidos, quién fue el ganador con más ventas efectivas de cada uno de ellos. Así que comencemos, tenemos de Colombia todo natural el Max Toro, es un energizante, un potenciador, estamos viéndolo en pantalla, se toma un poco diariamente, una copita, la tapa es una copita dosificadora, se toma diariamente y es muy bueno para tomarlo en la mañana y tener mucha energía vital durante todo el día. Tenemos también el combo de Slova, es la marca de moda que tiene las tallas grandes para esa población que tiene 2XL, 3XL, 6XL, es muy grande la ropa de Slova y tienen un boxer gratis, es el combo y aparte ya un boxer gratis para el padre, así que es un gancho como les dijimos, todo lo gratis y todos los obsequios son muy buen boom en mercadeo. También de Import Shop tenemos el set para envolar zapatos, espuma, cepillo, el paño, el betún y el estuche para llevarlo a cualquier lado, aparte del calzador, después de tener el zapato súper bonito, llevarlo y lucirlo a todas partes. Mixer Technic Go audífonos RGB, suprema experiencia de audio, tiene luz LED, tiene regulador para el volumen, tiene también para abrir y cerrar el micrófono y pues las orejeras son de cuero, son muy cómodas, dan una experiencia suprema de juego o ya si ustedes tienen cualquier tipo de consola, película, si les gusta disfrutarlo, aquí pueden disfrutar la música también en una calidad muy alta. AML parlante, este es un parlante portátil que funciona con cable USB, el cual incluye, se conecta la luz y después de que está cargado se puede llevar a cualquier parte, lo puedes funcionar con Bluetooth, con USB, lo puedes conectar directo a otro dispositivo, por ejemplo un computador y por último tenemos el Smart Watch de One Tech, que hasta ahora viene siendo el campeón en ventas, este te marca un montón de datos sobre tu ritmo cardíaco, sobre las horas, recibe notificaciones, puedes cambiarle el fondo de pantalla, tiene muchos atributos buenos, ah bueno y no se puede quedar atrás la afeitadora, que cambia de cabezales para personalizar o mejorar el aspecto de la barba, las patillas, el bigote, las orejas, la nariz, etcétera, es muy funcional, así que ingresen ya mismo a la bodega, busquen estos productos, logren las últimas ventas y participen, y asimismo les vamos a pedir que ganen mañana con nosotros participando del en vivo, a las 7 de la noche por Instagram, que tendremos junto al equipo de High Visa y junto a ti Isabel, ¿cierto? Sí, sí, esa es la idea, la idea es que mañana en el en vivo vamos a tener sorpresas para las personas que nos acompañen. Un último mensaje para que te despidas de todas las personas que ya venden tus productos o que van a empezar a venderlos, por favor. Tienen todo el respaldo de High Visa, todos nuestros productos son confiables, pues cuentan con un gran equipo detrás de todos los productos porque nuestro equipo está totalmente capacitado, nuestro equipo sabe perfectamente cómo hacer las cosas, todo lo que es tema de publicidad, todo lo que es tema de envíos, despachos, etcétera, entonces con toda confianza pueden empezar a incursionar aquí con las ventas a través de Véndelo y con el respaldo de High Visa. Ya lo saben amigos, si tienen talento para las ventas, vendan a su manera y vivan a su manera con Véndelo y High Visa. Hasta la próxima.